La última competencia premio, Verbena, hace correr por el centro de pista el número 6, Tan, estira dos cuerpos de ventaja, sueldos, Calabito, a la cabeza se ubica el 7, Iruaki, cuarto ubicación adentro para el número 1, Regal Izer, a la cabeza lo va haciendo por el flanco exterior de la pista, número 4, Riquelme, a tres cuartos de cuerpo se coloca el número 8, Chica Dorada Rex, los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400 con el número 6, Tan, en la vanguardia, estira medio cuerpo de ventaja suele número 12, Shisha, Zumbo, que gana posiciones por fuera, tercera ubicación para el 7, Iruaki, a la cabeza se viene desempeñando, por el lado exterior de la pista el número 2, Calabito, a tres cuartos de cuerpo se coloca el competidor número 1, Regal Izer, comienzan a volcar el codo y hacen el ingreso al tiro derecho final, faltando 500 metros para el disco, el puntero es el número 6, Tan, va estirando cuerpo de ventaja suelecación, del número 12, Shisha, Zumbo, a la tercera ubicación gana posiciones por dentro, el número 7, Iruaki, cuarta ubicación se viene desempeñando en busca de los puestos de vanguardia, el competidor número 14, el lunático, los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 300 metros, pasa a comandar el 7, Iruaki, va estirando cuerpo y medio de ventaja suelecación del 2, Calabito, a la tercera ubicación, el número 6, Tan, cuarta ubicación para el 12, Shisha, Zumbo, los competidores enfrentan los últimos 90 metros, a Piacere, el número 7, Iruaki, corre con ventajas apreciables sobre el número 2, Calabito, ¡exclusaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!